Otra vez 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 todas las mujeres, todas las mujeres, todas estas son buenas Suena, 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 suena Suena, 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 la dominicana suena Buenas son, la Dominicana son, la mujer tuya David, la emprenda buena, la de Mateo, y la de Quique, son buenas, la de San Francisco, la de Macorís, me gustan a mi, la de Santiago, me gustan a mi, la capitaleña, siempre dando leña, Buenas son, que chulerías son, Buenas son, Buenas son, Buenas son, Buenas son, la de San Juan, Buenas son, que chulas son, Buenas son, la de Baní, Buenas son, te gustan a ti, Buenas son, la de Baní, Buenas son, te gustan a ti, Buenas son, la de Borao, Buenas son, Ay, Buenas son, la de Borao, Buenas son, A ti, buenas son, y la de Higüey, buenas son, ¿Dónde están los higüeyanos? Buenas son, ¿No hay de Higüey? Buenas son, ¿Ni uno de Higüey? Buenas son, yo soy de Higüey, Buenas son, de pura cepa, Buenas son, y capitaleños, Buenas son, los capitaleños, Buenas son, Buenas son, buenas son, buenas son Buenas son, buenas son, buenas son Secretaria, el lápiz, el lápiz lo toca a los rosarios Yo soy coño Rosario, mija Señores, yo de política no sé, ni soy político, ni me gusta la política Pero hacen una buena pareja No soy político, ni me gusta la política Yo soy del que esté, y del que no esté, del que sea Yo soy de ustedes Son, 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 son Buenas son, buenas son, buenas son Va, va y me voy, buenas son Con todas las mujeres, buenas son Vengo a Santiago, buenas son Me voy pa' Santiago, buenas son Pa' Santiago voy, buenas son Pa' Santiago voy, buenas son Pa' Santiago voy, buenas son Buenas son, buenas son ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Se la ve! ¡Un poquito! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡La mojana! ¡Saluda para la mojana! ¡Toy el mundo! ¡Ey! 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 ¡Vas! ¡Toy el mundo! ¡Ey! ¡Toy el mundo! ¡Ey! 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 Aguaje nomás Aguaje nomás Que pasen buena noche